Buenos días y bienvenidos a A Viva Mejor, tu médico en casa, mi nombre es Rodolfo Rodríguez El día de hoy tenemos un programa bastante interesante Ya que vamos a hacer una fusión de dos temas que por lo general Todos buscamos separarlos, generar un divorcio Y en este tema del día de hoy que es estilos de vida, deporte y nutrición Vamos a aprender muchísimo con dos invitados muy especiales para mí Que nos van a compartir de sus experiencias y sus conocimientos No sin antes pasar primero a una nota que nos tiene producción preparada, adelante Estilo de vida, nutrición y deporte Hoy en día para nadie es un secreto que se debe tener un buen estilo de vida Basado en una variedad saludable de alimentos y deportes No solo por lucir bien, sino también por salud Tener un estilo de vida de calidad depende de la disciplina de cada individuo a la hora de comer sanamente Como por ejemplo frutas frescas como lo son las bananas, manzanas, mangos y ensaladas Los alimentos ricos en calcio, como la leche baja en grasa, los panes integrales Son los carbohidratos ideales que hacen sentir satisfecho al organismo Esto no significa que se deje de comer lo que nos gusta Todo es cuestión de no excederse El ejercicio es parte fundamental para un estilo de vida favorable Aunque con esto no se pretende decir que se esté todo el día dentro de un gimnasio Haciendo cierta cantidad de fuerza Basta con tan solo salir a correr por las mañanas O hacer ejercicios prácticos en casa Comer bien y hacer deporte no son suficientes para un estilo de vida eficaz Pues también es necesario complementarlo con el hábito de dormir bien Al menos 8 horas diarias Ya que tanto el cuerpo como el cerebro deben descansar Eliminar todo tipo de vicios también es importante para mantenerse activo Tanto las drogas líquidas como sólidas alteran metabolismo de cada ser humano Muy bien, estamos de vuelta Y vamos a comenzar el programa Primero presentando a mis invitados En primer caso tenemos a la nutricionista Ángela Dow Ella es licenciada en nutrición, dietética y estética Universidad Católica Santiago de Guayaquil Máster en nutrición y biotecnología alimentaria Universidad Europea del Atlántico España Tenemos que también es máster en innovación alimentaria Creación de nuevos alimentos de la Universidad de México Asistencia nutricional preventiva, curativa y correctiva para todas las etapas de la vida Niñez, adolescentes, embarazo, lactancia, adultos, patologías y vejez Atención a pacientes, asesoramiento personalizado de planes nutricionales y tratamientos estéticos Sus redes sociales como pueden ver en pantalla Está Facebook e Instagram, foodtherapysubguionese Tenemos también a otro invitado Muy especial para mí también Eric Él cuenta con un MBA de Administración de Empresas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Especialidad Europea en Marketing Interactivo y Publicidad Digital En IEDGE de European School Empresario de varios negocios propios Influencer, que es muy interesante para el programa de hoy Y realizador del app STAM Ha realizado varias charlas in company Capacitaciones para empresas privadas en varios temas de marketing y publicidad Y sus redes sociales como podrán encontrar son MTB GIE, Red Social Profesional, el Eric Fuentes Así que ellos son mis invitados el día de hoy Y como les había indicado previamente Pues es un tema muy interesante el poder fusionar lo que es el deporte con la nutrición Y para ello vamos a entrar un poquito en calor Porque sé que el día de hoy nos van a escuchar algunos televidentes que están vinculados al deporte Tanto por Eric y a la parte de la nutrición Así que comencemos contigo Ángela Cuando hablamos de nutrición, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando asisten las personas o nos consultan? Bueno, bien, muchísimas gracias por la invitación Gracias a ti por venir Siempre cuando una persona va a hacer dieta, piensa en lo que no va a consumir No más pan, no más arroz, no más pasta, no más tallarines No más carne No más carne No más pizza No más hamburguesas Pero lo cierto es que estos alimentos no engordan Engorda la forma desmedida en la que los consumimos Entonces siempre tenemos que tener tres secretos Primero, moderación Comer con moderación Siempre existe la frase, beba con moderación Debería existir la frase, coma con moderación Tal alimento genera sobrepeso Segundo, práctica Como todo en la vida lo aprendemos Así que podemos reaprender a comer bien Y por último, conciencia Tomar conciencia de lo que consumimos Así que hoy les propongo Coma rico, coma variado Pero siempre cuide la porción Perfecto, excelente Eso es lo primero que se nos viene a la mente con nutrición Y en este caso, cuando hablamos de deporte Por cierto, el día de hoy vamos a hablar de deporte Y vamos a hacer énfasis en una disciplina en particular Que es el ciclismo Y la razón por la cual he invitado a Eric El día de hoy es porque Guayaquil, Quito, Cuenca Entre otras ciudades Se están movilizando mucho más a este estilo De vida del deporte del ciclismo Entonces, cuando hablamos de deporte Asociado a esto, al ciclismo Eric, ¿qué es lo primero que te viene a la mente Cuando te involucras en las actividades Y encuentras que las personas dicen deporte? A ver, hablando de deporte Y de mi experiencia personal Yo fui nadador internacional Y nadador profesional hace mucho, mucho tiempo Entonces, por ahí Me coplo a lo que es la nutrición Ahorita ya en la parte de ciclismo directamente Yo hago ciclismo de montaña mayormente También hago ciclismo urbano Mucha gente está creciendo en esta disciplina de ciclismo Lo cual lo compartimos Claro, y actualmente salimos también juntos Pero la gente que está caminando A ciclismo Sí, sí, claro Y mucha gente empieza a caminar Después que comienza a caminar Empieza a trotar Que las maratones y otros Y después comienza a evolucionarse a lo que es el ciclismo Ciclismo de ruta, ciclismo de montaña Yo generalmente hago ciclismo de montaña Entonces la gente comienza a movilizarse Pero piensa de que Ay, que la bicicleta muy cara Y que chuta el sol Y que... No El clima El clima Y muchas cosas Y al menos dicen No, voy a hacer ciclismo porque Voy a ser flaco Entonces, no Tampoco es así nada más O sea Y el ciclismo es un deporte Tan rico Tan inspirador Tan... Hasta de tan buena vibra Porque te unes a otras personas Que son igual de locas Que tú Que me gusta levantarse a las 6 de la mañana Irse a pedalear a la montaña Meterse donde está la culebra Meterse donde está el bosque La naturaleza La naturaleza Digamos así Ya Pero es súper divertido Cuando llegas a la cima de la montaña Y no hay nada mejor Que decir Llegué Lo logré Y ver Una hermosa vista Y más aún Compartir con personas Que también se sacaron el aire En esa Ese rato Y decir Que acá Estamos acá arriba Lo logramos Y algo que hacemos Cuando subimos la montaña Que es lo primero Y después Sacamos nuestro guineo Vale el guineo Sale la barrita Bueno Agua 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 con azúcar Con panela He visto Unas mezclas ahí Medias raras Yo en lo personal Agua nomás Mantengo mi manera De alimentar Mi manera de físico Un poco al extremo Se podría decir Doctora no me rete Claro Entonces Por ejemplo Comer antes de salir a pedalear Cuando pedaleas fuerte Pero también Eso lo vamos a ver En los siguientes bloques Pero mira que interesante Porque en este momento Hemos hecho una fusión Que para nuestros televidentes Sin duda alguna Les está llegando Que es el hecho De que Asociamos nutrición Asociamos deporte Con ser flaco Con restricciones A veces complejos Y muchas veces rodeados Y muchas veces rodeados De mitos Que justamente Tenemos un bloque Preparado el día de hoy Para ustedes Donde vamos a ver Y a desterrar ciertos mitos Y ver las realidades Pero lo importante aquí Es que al hablar de nutrición Ángela Nosotros estamos hablando Que tengamos ricos Y nutrientes Que no contemos calorías Es muy interesante Porque justamente Eso viene más adelante Así que ya saben Que este estrés Estar contando calorías De más No viene al caso Exactamente Entonces el equilibrio Es importante El equilibrio Y creo que esa palabra Aplica también Para el deporte Exacto Claro Y más aún También la parte De porciones Cuando hablo Porciones de nutrición Que los gramos O realmente La cucharadita En deporte Es cuántos kilómetros Ruedas O qué tanta distancia Ruedas En este caso Y el tiempo Y el tiempo que ruedas Y los días La cantidad de días Que ruedas a la semana Mucha gente piensa Que debe Ruedar todos los días Para poder aumentar Su físico Aumentar su O sea Su rendimiento Su rendimiento Y todo Pero el cuerpo También tiene que descansar Entonces tienes que tener Un ciclo estipulado Si que quieres hacer Deporte de alto rendimiento Es decir competencia O si que simplemente Quieres Divertirte Andar en bicicleta Que es lo que hacemos La mayoría Sí O sea Hay diferentes tipos De deportistas Está el Pro Non plus ultra Está así Super maratonista Lo que tú quieras Los élites De ahí tienes El que lo gusta Como un hobby Pero a su vez Es muy dedicado Tienes el que El full equipo Ya mismo salgo Pero no salgo Pero ya estoy Sí Y de ahí tienes Los wannabes Los wannabes De que se compraron Todo y que sí Sí, sí, sí Ya pero No mañana Exacto Ya entonces Pero todos tienen Como decir Una frecuencia De salidas Y aunque La gente dice Salimos todos los días A las 6 de la mañana No tienen vida Todas las cosas Te vamos a hablar En el siguiente bloque Exactamente Pero Lo importante creo que es divertirse ¿No? Sí, o sea Yo lo personal Cuando me hablan de deporte Yo digo diversión Exactamente Y creo que eso es algo De lo que tus redes sociales Incluso impulsen Y llevan a las personas Como influencers A entender que esto es un estilo de vida Y que más allá de competir Que bueno Puede ser saludable En ciertas ocasiones Cuando existen competencias formales Es salir con amigos Y divertirse Y creo que en este punto Podemos encontrar un terreno En común los dos Ustedes dos conmigo Que es Puede haber diversión Con una buena nutrición Y con un buen tipo de deporte Como el ciclismo ¿En qué sentido? En que desde una comida Creo yo Salir a una cena romántica Compartir con amigos Algo que sea saludable Que te ayude Te lleva a una grata experiencia Por supuesto Así como una salida Que tú mencionabas Entre amigos Cuando subimos la montaña Nos encontramos con un amanecer Es muy reconfortante Y casi siempre Estas cosas van de la mano Porque en el deporte Está implícita La comida Está implícito Algún tipo de nutriente Algún tipo de hidratación Que dices Tú comes esto O yo como aquello Y comienzas a intercambiar A veces recetas ¿No? Recuerdo que Nosotros cada vez que salimos En las mañanas Especialmente en las mañanas Durante la semana O los fines de semana Que se llaman las largas Siempre es La comida pospedaleo Ahí sí Todo el mundo se desbarata Por supuesto Pero la pospedaleo Pero Antes Pero antes Si no Pues todos así Que comer el guineíto Que comer la barreta energética La montaña Estás así todo muy chévere Exacto Y sales Vamos con el encebollado Vamos con el bollo Vamos con la pizza Ahí no Usted tendría que decirnos Está bien comer eso Para recuperar todo Lo que hemos quemado O ya se rompió Toda la dieta Se fue todo Creo que ahí Hay algo interesante Que tú mencionas Que muchas veces Creo yo que las personas Acuden tal vez a ti En busca de algo Y luego Buah Dicen doctora Lo siento Lo siento ¿Cómo has visto Esa percepción? Siempre la veo Desde el punto En que Ningún ser humano Es perfecto Entonces siempre Vamos a actuar De acuerdo a nuestras Preferencias alimentarias ¿No? Hábitos Preferencias Sí Preferencias Hábitos Porque ya tomamos Conciencia de algo Que vamos a consumir Sí Pero generalmente No eliminamos ciertos hábitos Entonces aquí viene La mano del nutricionista Que es Generar ese pequeño hábito Que no está correcto Hacerlo saludable Pero de a poco Porque si nosotros Obligamos a No más Coca-Cola No más fritos No más empanizados No más bolón con queso Me muero Una resistencia Literal Me muero La persona me va a decir No gracias ¿Sabe qué? Prefiero estar así Me gusta mucho Entonces no va a poder Realizar el plan nutricional Como nosotros queríamos Entonces de a poco Siempre de la mano De un nutricionista Haciendo menús De acuerdo a sus preferencias Alimentarias Que es muy importante Porque la dieta No es para mí Es para usted O es para usted Mira que interesante Porque has dicho Preferencias alimentarias Y justamente hábitos Que es algo Que muchas veces A nosotros Creo que como ecuatorianos Como latinos Nos cuesta muchísimo trabajo Porque por ahí pusiste Una bebida gaseosa No digo el nombre Porque no está Otroficiado Pero son cuestiones Que tenemos ya a veces De familia Decimos Mi abuelito tomaba esto Mi abuelita Mi familia toma esto Ya es costumbre Y entonces creo que Hay el trabajo Justamente tanto Del área de la nutrición Como el área del deporte Incluso viéndolo Como algo entretenido Es comenzar a ver Ciertos hábitos Que es verdad Muchas veces Se genera resistencia Decimos Vamos a hacer esto No Mejor cuando me nazca Cuando quiera Cuando surja Entonces Es muy interesante Encontrar que en estas dos partes Tanto de la nutrición Como en el deporte Puede estar implícito La diversión Y para que haya diversión Como en toda actividad recreativa Y saludable Deben existir Cierto tipo de hábitos Que con las preferencias Que tú me encantó Esa palabra Las preferencias Yo lo ligo a los gustos También Exactamente Estos gustos y preferencias Sabemos Que van cambiando Con el tiempo Lo que te gustaba Hace 5 años atrás Ahora es distinto Así que Vamos a ver más allá De este tema En el siguiente bloque Volvemos después De la siguiente pausa Aquí a Envía Mejor Tu médico en casa ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta Envía Mejor Tu médico en casa Tratando el tema de hoy Estilos de vida Deporte y nutrición Un tema que el día de hoy Realmente nos está Dejando fascinados Con la interacción De mis dos invitados Así que vamos a pasar En este bloque Ahora a las preguntas Y vamos a comenzar Con Ángela Nuestra nutricionista El día de hoy ¿Qué debemos entender Por nutrición, Ángela? Bueno, nutrición Es un proceso realmente Fisiológico, ¿no? Y biológico En donde Esto se asimilan Estos nutrientes Providentes de los alimentos Hacia el cuerpo Para el buen funcionamiento Mantenimiento Y crecimiento ¿No? De las funciones vitales Excelente Muy bien Ahora en la parte de deporte ¿Qué tipo de deporte Es el ciclismo para ti, Eric? A ver Entendiendo tu perfil Como MTBGIE, ¿no? Bueno Yo hago ciclismo de montaña Y ciclismo urbano ¿Qué quiere decir eso de allí? Es andar en la calle Con una bicicleta De timón ancho Rueda un poquito gruesa Pero también existe El ciclismo de ruta O lo que es BMX Que es las chiquitas Para mí el ciclismo Es una motivación A sentirme bien A pasarla bien A la adrenalina Que hace Cuando baja velocidad Y también el esfuerzo Y el logro De subir una montaña Súper fuerte Y llegar a la cima Eso es para mí el ciclismo Esa es como decir Esa aventura De subirme a dos ruedas Y darle con todo Y llegar a la meta Excelente ¿Cuánto tipo de dietas existen O debemos tener en consideración, Ángela? Bueno, existe un sinnúmero de dietas Realmente ¿Tal vez como número de personas? Exactamente Porque cada quien Cada quien es un mundo, ¿no? Ah, muy bien Pero hay dietas vegetarianas Que es la que incluye Todo tipo de alimentos De origen vegetal Granos y semillas Tenemos también Una dieta mediterránea Que esta es originaria Del este Del mar mediterráneo En donde vamos a encontrar Aceite de oliva Frutos secos Pescados Tenemos unas dietas Bajas en calorías Altas en proteínas Bajas en carbohidratos Bajas en grasas Y otro sinnúmero de dietas Que son ya Libres de gluten Para personas celíacas Más particular Exactamente De acuerdo a la patología O la enfermedad Bien, que interesante Y más allá de la patología Y la enfermedad También el tipo de persona Su organismo Su metabolismo Como le dicen, ¿verdad? Sí Entonces Exacto Y a eso justamente vamos Y me quitaste la palabra A la boca, Eric Gracias Es que justamente el tema De hoy está hablando De estilos de vida Entonces entender Que cada uno de ustedes Que nos está escuchando Y nos está viendo Por televisión El día de hoy Cada persona es un mundo Como menciona Ángela Y en el caso De que quieras incurrir En una mejor nutrición Que esta es Uno de los objetivos Del programa Es que conozcas Que cada persona Es distinta Así que Si Eric Tiene una dieta Particular Tal vez no me convenga a mí Así que eso es importante Eric ¿Cuántas consideraciones Les puede decir A nuestros televidentes El día de hoy Respecto a los tipos De ciclismo Que debemos tener en cuenta A la hora de escoger? Tú mencionaste Yo hago ruta Yo hago ciclismo montaña Pero existen otros más ¿Cuáles son las consideraciones Que deben de saber Nuestros televidentes De manera concreta Para poder escoger mejor? A ver Tú tienes que definir Qué es lo que quieras hacer Pero antes que eso Tienes que ver tu propio físico Si tú eres una persona Que te gusta la adrenalina Que te gusta la velocidad Y que haces Constantemente deporte Yo siempre te diría Ándate a ciclismo montaña La diferencia Del ciclismo montaña Con el ciclismo de ruta Es que uno Va a estar De una manera De cross country Si podría decir En la tierra En la montaña En el lodo Y entre en el otro Que es el ciclismo de ruta Que es la ruedita finita Como lo decíamos O las chiquititas Las finitas Son para pista O sea Son para calle Y a fuente velocidad La adrenalina Que sientas ahí Es como el que tiene la velocidad Bajo o menos Por decir la ciclovía Vía la costa San Borondón Entre otros Y ahí tienes el BMX Que es otro tipo De deporte Un poquito más Urbano directamente Pero si yo enfoco Si vas a un ciclismo De montaña Tienes que ver A donde quieres ir Que quieres hacer Que kilómetros Quiere decir Cuál es el estilo De vida Que quieres tener Como ciclista O como deportista Pero creo que La mejor opción Siempre va a ser Unas bicicletas de montaña Para empezar Cualquier tipo Que interesante Porque tu mencionas También el estilo de vida De la persona Es decir Tener en consideración Que para poder escoger Un deporte Como también para poder Escoger una dieta Tiene que ir muy alineada A lo que tu haces En el día a día A lo que tu disfrutas A tu forma de trabajar Y eso lo vamos a ver También más adelante La siguiente pregunta es Una persona muy activa En trabajo Y deporte Que tipo de nutrición Requeriría Porque entendemos Que actualmente En los estilos de vida La mayoría de los personajes Trabajo todo el día Trabajo 8 horas Trabajo más Tengo hijos Tengo familia Tengo responsabilidades Llego a la casa Y quiero hacer deporte Entonces ¿Dónde entra la nutrición aquí? Bueno La nutrición siempre entra En tener pautas Porque toda persona activa Puede tener pautas alimenticias Por ejemplo Los 8 vasos de agua al diario ¿No? O mucho más El descanso Súper importante Estamos muy bien El descanso Súper importante También Dormir 8 horas O más ¿Sí? Tenemos también Que agregar frutas Vegetales Preferir es crudos Y no en jugos Como siempre se explica ¿No? Ah, qué interesante ¿Sí? Proteínas Siempre importantísimas Las proteínas Y que sean magras O sea El pollo sin piel La carne sin grasa Los pescados Por último También Tenemos las grasas Saludables Un chorrito de aceite de oliva Unos frutos secos Y tener siempre A la mano ¿Qué? Un carbohidrato Porque va a fortalecer Y va a mantener El músculo Siempre es necesario ¿Cuál recomiendas tú Para tener a la mano Por lo general Garbanzos cocidos Soya Quinoa Continuemos Sí, yo también iba Por otro lado Claro Claro Frejoles, lentejas Por ejemplo Maíz No Fideos Podría ser para mantenimiento Pero realmente Cuando nosotros Utilizamos pastas Utilizamos Bueno, en una porción Adecuada Bueno, nos están escuchando Los ciclistas Ya lo saben Es una porción adecuada Sí, una porción adecuada Miren qué distinto Porque nos estás quitando Incluso ciertas ideas Que hacemos Una porción adecuada Exactamente O sea, hablaste de garbanzos Y otras cosas Que no estaban Pueden ser unos carbohidratos Muy complejos Pero son ricos en fibra Entonces eso les va a ayudar Entonces eso les va a ayudar Para la saciedad Porque si nosotros Le doblamos más rápido El tallarín O las pastas Nos va a dar más hambre ¿Sí? Interesante Mira tú Estamos aprendiendo ya bastante Eric ¿Cuál consideras El impacto en el performance De un ciclista Con respecto a lo que come? Cuando hablamos de performance Es el rendimiento Que estamos teniendo Ahora El impacto que tiene Con lo que come Antes Durante Y después Ok De esto si tengo yo Una experiencia personal Porque Estaba yo subiendo de nivel Pero mi cuerpo No rendía Sentía mucho sueño No entendía Sentía mucho cansancio Pero igual Yo podía rendir todo Entré con una nutricionista Y me fue excelente Cuando me dijo Antes de salir a pedalear Tienes que comer Cualquier cosita Un guineo Una avena O algo así Para que tu cuerpo Asimile esa energía Y pueda rendir Cuando estás Ya en medio proceso Y también tu cuerpo Te exige Existen geles Que son Como decir Un bus Pero también están Las frutas naturales Como un guineo Algunos tienen manzana Otros sacan por ahí Un mango O en el mismo camino En la misma montaña Tienes algún fruto Que te pueda alimentar Y después De lo que es el pedaleo Bueno En lo personal Yo sí que soy Demerdecebollado Bueno Demerbolle Eso es algo Que usualmente Cometemos el horror Pero realmente No es lo que se recomienda ¿No? Sí Pero en ese caso Tiene un impacto Yo impulso Mi estilo de vida De deporte Por el hashtag Actitud de MTV En los cuales Es diversión Exactamente Me quiero divertir Haciendo esto Y a mí me gusta comer Obviamente no me gusta Comer Pero me gusta comer Entonces Si me divertí tanto La montaña Y estoy cansado Bueno Un cebolladito Para poder Equilibrar todo Y mira que interesante Porque estamos mezclando Justamente la parte De lo que es diversión Claro Con algo que mencionaste Tú Ángela Que me gustó muchísimo Que son los hábitos ¿No? Si comenzamos a tener Un hábito saludable Esto se vuelve ya Algo cotidiano Exacto Y comenzamos a romper Esa barrera Incluso de lo que A veces pensamos Que es lo que Deberíamos comer Entonces Tenemos una llamada Si Vamos a pasarla al aire Buenos días Buenos días Felicitándole por el programa Que es excelente Muchas gracias ¿Con quién tenemos El gusto de hablar? Si Con Cecilia Veloz Silia ¿Qué pregunta tienes Para nosotros El día de hoy? Dos preguntas A la doctora La nutricionista Primero La mantequilla de maní Es excelente Y qué cantidad Y la otra Casi yo no Yo no uso Aceite de oliva Pero como Una libra al mes De almendras Media libra De como es De nueces Con pasitas Al mes O sea Libra y media Gracias Gracias Cecilia Por supuesto Bueno podemos obtener Este omega 3 O omega 6 De la mantequilla del maní Del aceite de oliva En otro tipo de alimentos Por ejemplo Aceite de canola Aceite de soya Girasol Si no es los frutos secos Pueden ser un buen pescado Si De omega 3 Rico en omega 3 Y equilibrar esto Con los frutos secos Realmente siempre hay una porción Para estos frutos secos No es en desmedida Si Si es un puñado Si tendrán que ser 30 almendritas Y si son las nueces Es un poquito menos Porque son más ricas En grasas poliinsaturadas O sea Aquí si recomendamos contar Tal vez Si por supuesto Aquí si se cuenta Siempre hay que tener medida Porque grasa es grasa O sea siempre va a tener Las mismas calorías Miren que interesante Aquí no contamos calorías Estamos contando Nutrientes Nutrientes Que es completamente distinto Por lo que nos hace referencia Ángela Sí Bueno esperemos que con esto Hayamos respondido Cecilia Muchísimas gracias por llamarnos Vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿Cómo escoger los mejores ingredientes O los lugares para comer más sano? Aquí al menos en Guayaquil Comenzando Perfecto Bueno siempre aconsejo Que siempre somos fanáticos De lo fácil Lo relajado Salgamos Lo simple Entonces siempre mi recomendación Hacia restaurantes Es escoger carnes Un asador Una parrilla Una buena porción de vegetales Y es una rica cena O un almuerzo También pescados Una cevichería Una marisquería Siempre va a tener esto simple Rico Sano Y saludable Y para escoger ingredientes Digamos que hay personas Que conocemos Que sí se toman el trabajo Es decir Yo me quiero preparar Mi propia ensalada Yo me quiero preparar Mi propio lunch Mi comida para mi familia Para mis amigos Para mis amigos Cuando vamos a escoger Los ingredientes ¿Qué tenemos que tener en consideración? Porque estamos hablando Que como te digo Hay mucho miedo Mucho temor En pesticidas y otras cosas En las cosas más naturales Que es lo que esperamos Entonces ¿Cómo tú nos podrías guiar Para poder escoger mejor? Bueno Más importante que todo Leemos la letra chiquita ¿Qué hacemos? Valor nutricional Es decir La información nutricional Leamos etiquetado Veamos símbolos Hay muchos símbolos En los cuales va a tener No GMO Que es un agregado Que es un agregado En el cual Agregamos un pesticida Como para mantener La vida útil El alimento Eso no es recomendable No es recomendable Y lo vamos a obtener En diferentes productos Que generalmente Lechugas Tomates Vamos a tener esta etiqueta No GMO O sea Los que dicen No GMO Eso compro Claro Son más orgánicos No tienen pesticidas Y no tienen conservantes Que es muy importante Porque a veces Generalmente Utilizan conservantes Para la vida útil Del alimento Entonces para que dure Mucho más Pero a la larga Es muy dañino Para nuestro páncreas Hígado y riñones Excelente Miren que interesante Hemos aprendido algo Bien ¿Qué lugares Son propicios Para hacer esta actividad De manera segura Y saludable? Cuando hablamos De manera segura Entendamos que La cultura vial Aquí en Ecuador En general Es terrible Para cualquier tipo De deporte Y en el caso De los ciclistas Pues no estamos fuera Entonces que lugares De manera segura Y lo otro saludable Por el smog O por los factores De riesgo Que puedan haber en el ambiente ¿Qué es lo que tú Recomendarías ahí? ¿Cuáles son los lugares propicios? A ver Para hacer ciclismo En general Tienes el Parque Samanes Muy bonito Tienes el sector De senderos De Parque Samanes Para hacer un poquito De montaña Y hacer trekking también O sea caminatas O trotes Sobre montaña Es muy bonita la zona Es súper relajada Es súper segura Tienes bastante vegetación Que te ayuda a los pulmones De ahí Fuera de esas zonas También tienes Una por Villa Club Sabanilla Que se están desarrollando Bastantes trillos Y son muchos Los lugares Donde tú puedes Caminar y todo O te pierdes Eso sí De ahí la otra parte Que yo te puedo recomendar Es la parte Spol En la Spol Se están generando También bastantes áreas De trillos Bastantes áreas De la montaña Donde puedes caminar Donde puedes andar En bicicleta Que son zonas Donde frecuentamos Bastantes De ahí Obviamente Lugares más lejanos Que ya esas En el grupo Por ejemplo Hay una Por Progreso Una salida Hay por Juntas del Pacífico Está por Las Lojas Son otras áreas Por allá Por Salinas Y brevemente En la sierra También existen Porque he visto Muchos Brevemente ¿Cuáles son En la sierra? A ver En la sierra En Cajas En Cajas Tienes en Quito Tienes en Cuenca Cuenca Cajas Cuenca Turi Tienes Quito Tienes el Tereférico Tienes el Parque Tienes el Parque No es la Carolina Del otro Bicentenario Ya Desde allí Pero por ahí Tienes lugares Bien Entonces como se pueden dar cuenta Tenemos tanto en la parte nutricional Con Ángela Como con Eric En el deporte En ciclismo Varias alternativas Que les permitirán a ustedes A sus parejas A sus hijos Disfrutar De manera saludable De manera segura Una rica comida Una rica experiencia gastronómica Así como una actividad Como lo es el ciclismo La parrillada La parrillada Así es Eso es muy importante Así que vamos ahora a un corte Y volvemos pronto En Vio Mejor Tu médico en casa Vio Mejor Estamos de vuelta En Vio Mejor Tu médico en casa Tratando el tema Estilos de vida Deporte Y nutrición Teníamos justamente En el bloque anterior Unas preguntas Que quedó pendiente Que queremos que ustedes La tengan Muy en consideración Ángela Me vas a ayudar Con lo siguiente ¿Qué tipo de valoración Debo realizarme Antes de iniciar Una dieta en particular? Muy bien Siempre Tenemos que ir De la mano De una valoración Médica Una historia clínica Un cuestionario Para saber el estado De salud En que nos encontramos Y cómo va a ser El resultado Segundo La versión antropométrica Saber tu peso Saber tu peso Actual Estatura Porcentaje de grasa Área muscular Circunferencia Cintura Abdomen Caderas Las medidas Piernas Exactamente Por último Una valoración dietética Un recordatorio De 24 horas ¿Qué es lo que usted Ha consumido? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Cuáles son sus horarios? Porque muchas personas No desayunan O no cenan Y también Por supuesto Siempre consiguiente De un plan nutricional Pero su menú Es preferencias Y hábitos alimentarios O sea Nunca llevarse de la mano De una dieta Que encontremos En internet Sino Que sea para usted Que siempre Sea evaluando Cómo está su estado Nutricional Y cómo va a ver Sus resultados O su control O seguimiento Excelente Entonces con eso Nos queda muy claro Muy claro Que cada persona Es un mundo distinto Y por ello Tiene que hacerse Una valoración Con un profesional Capacitado En este caso Como habéis hablado Una nutricionista Que pueda acceder Toda esta información Y poderlos orientar Hacia lo que usted necesita Y lo que también Mejor le convenga ¿Verdad Daniela? Exactamente Muchas veces queremos De la noche a la mañana Tener un cuerpo escultural Y esperar resultados Por arte de magia Y esto es un proceso Porque tenemos hábitos Y costumbres Que de por sí Hay que ir modificando Como tú dices Con mucha paciencia Poco a poco Gradualmente Para que no suceda Lo que nos quite Quiten la pasta O nos quite La carne de entrada Los deportistas Entonces Ahora les voy a invitar Eric y Ángela A uno de los hitos De nuestro programa Que son los mitos Perfecto Y vamos a poderlos Desmitificar Algunos de ellos Y saber si son ciertos O no para nuestros televidentes Así que vamos a pasar Al primer mito Por favor Dice No desayunar O cenar Garantiza Bajar de peso Y más rápido Ángela Esto es un mito ¿Verdad? Esto es un mito Exactamente Es un mito Perfecto Lo desmitificamos No desayunar O cenar Realmente lo cierto Es que el cuerpo Entra a un almacenamiento De energía Lo cual va a formar Grasa Entonces no va a engordar Más Y también una serie De trastornos O sea Genera más fatiga Más cansancio Disminución de la agudeza Mental Visual Y además el trastorno Es alimentario Resistencia a la insulina Alto colesterol Altos triglicérides Excelente Así que ya sabemos Mito Desmitificado No es verdad Segundo mito Con hacer ciclismo Es suficiente Para bajar de peso ¿Qué opinas tú Erika? No Completamente Nada que ver Te lo digo por experiencia No solamente hacer ciclismo No solamente Hacer de peso Si necesitas tener una dieta Una dieta Como dice la doctora Basado en tu estilo de vida Si eres muy activo Necesitas un tipo de dieta Si eres más pasivo Necesitas otro tipo de dieta Entonces Para bajar realmente de peso Y tener el físico que quieres Tienes que hacer deporte Cualquiera que tú quieras hacer Y tener una alimentación Balanceada Es un mito entonces Si es un mito Es un mito por completo Entonces ya lo sabes Si tienes sobrepeso O si estás buscando Bajar de peso En ciertas áreas O tener un mejor cuerpo Un mejor metabolismo Etcétera Pues con hacer ejercicio Por más que lo hagas todos los días No va a funcionar Eso es un mito Siguiente Si no como O paso contando las calorías Bajo de peso seguro Ángela Es algo que ya conversamos un poquito Exactamente Mira que es Si no como Si no como O paso contando las calorías Exacto Muchas personas cogen y comienzan Antes de comer Que es estresante Entonces es un mito Claro Por supuesto que es un mito Es un hábito muy poco saludable Es un estilo de vida muy poco saludable Esta persona No está viendo Qué alimentos está consumiendo Realmente Si son pocos saludables O son saludables Y generalmente Utilizan los pocos saludables Para contar Estos tipos de calorías Ok Y lo cual genera también un trastorno Porque no está contando sus nutrientes Entonces se está llenando de grasas O de carbohidratos Que no quema Y genera otro trastorno O sea obesidad Aunque no le quiera la larga ¿No? Y engordaría un poco más O sea En pocas palabras Estamos contando lo que no debemos contar Exacto Y estamos leyendo lo que no debemos leer Que si bien es cierto es importante Porque para eso existe la información Es el enfoque que se le está dando Exacto No hay una cierta variación o equilibrio En cuanto a contar calorías Mejor cuente nutrientes Perfecto Mito abajo Eric ¿Hacer ciclismo puede afectar mi espalda? ¿O capacidad reproductiva? Esto va muy enfocado a los varones Que suelen preocuparse bastante con Y hasta las mujeres también Y en cierto caso las mujeres ¿Es un mito o no? Mito completamente El tema de la posición de la espalda Es la geometría de la bicicleta La ubicación del sillín Y a su vez La ubicación del sillín Y el tipo de sillín También el tema de los testículos O de lo vendría a ser la próstata Pero es un mito completamente No es que te va a doler más la espalda O te va a doler menos Sino es que también Cómo practicas el deporte Qué tipo de deporte estás haciendo Y las precauciones que se tienen que tomar Mira aquí yo voy a hacer énfasis en algo Porque lo hemos visto justamente En la parte de ciclismo Muchas personas que Hacen ciclismo actualmente De ruta, de montaña De miki, etcétera Son personas que por lo general Han tenido lesiones de rodilla De espalda Tienen clavos Tienen un sinnúmero de cosas Y hacen ciclismo Es decir Muchas veces los especialistas Lo recomiendan Siempre y cuando Tomen las precauciones respectivas Como tú dices Es importante acudir a un especialista Claro Que nos diga El sillín va a esta altura Te acuerdas la geometría De la bicicleta y demás Para que puedas disfrutar del deporte ¿Verdad? Más aún Si el ciclismo es un deporte De bajo impacto Exactamente Porque estás con una rotación constante Sentados Cómodamente Debería ser Y la posición de espalda También tiene que ser cómoda Entonces es un mito Tenemos un menú variado Equilibrado Sano ¿No? Y de acuerdo a sus preferencias Nunca va a ser dieta O sea Siempre va a ser un estilo de vida Acoplado En el cual Va a ser natural Va a ser fresco O sea Va a ser muy relajado Si cambiamos ciertos tipos de hábitos Que eso es por donde vamos a empezar Después Cambiamos el menú ¿Ya? Mira que interesante Porque tú dijiste Algo que has repetido bastante Y que es muy cierto Este Los hábitos y las preferencias Es decir Cuando incurrimos en una dieta En este caso Como tú mencionas Ángela Es que vamos a trabajar Con lo que a ti te gusta Exacto Y luego vamos a ir gradualmente O sea No vamos a comenzar Con una dieta radical De algo que tú digas De entrada No quiero No puedo No quiero Si no vamos a comenzar Con lo que te gusta Por ejemplo Si somos muy carnívoros Comenzarás con las cargas Algo Exacto Excelente Mito Abajo Descartado El ciclismo Es para personas delgadas Y jóvenes No habla de mí Es el mito ¿Qué nos dice Erika? Nada que ver Tengo amigos y conocidos Que tienen 70, 80 años Y pedalean Más que nosotros Muchos más que nosotros Unidos así completamente Conozco personas que son Size 5X Ya Así te lo digo En el tamaño Y también pedalean Muy muy fuerte Pedalean muy muy bien Tienen un muy buen nivel No es el físico Es la resistencia Es las ganas Es la pasión Por lo que tengas La actitud La actitud MTB Exacto Miren que importante Y lo hago referencia Porque bueno Justamente compartimos el deporte Es cierto Si ustedes se fijan Y conocen Existen personas Como tú mencionas Muy grandes Significativamente Que tienen mejor resistencia Mejor performance Que incluso nosotros Que somos tal vez Un poco más esbeltos Y tiene mucho que ver Justamente La forma en que se cuidan Y algo importante Claro Estamos ahí Y algo importante Es la actitud Con la cual tú incurres En una actividad Desde el deporte Como el ciclismo Hasta la parte de la nutrición Porque cuando queremos Escojer un menú Queremos salir A disfrutar con nuestra pareja Como es una cena romántica O con nuestros hijos Etcétera La actitud tiene mucho Que ver en esto Porque es lo que te dicen Tengo ganas de tal cosa Y no No tengo ganas de esto Así que muy bien Sigamos a la siguiente mito ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto No es necesario Controlar el consumo De los productos light O bajos en grasas y azúcar Es algo que está Muy en tendencia ¿Mito? Es realmente un mito Porque una ración De este alimento Bajo en grasa Light O bajo en azúcar Puede ser bajo en calorías Pero contiene Otros productos añadidos Por ejemplo La grega más sal Más almidón de maíz Más harinas Más grasa Y generalmente Lleva al mismo Alimento común Entonces aporta Unas calorías extras Que Si bien es cierto Usted está consumiendo Este alimento Para Bajo en grasas Light No va a generar El mismo estilo Saludable Entonces no es Realmente funcional Entonces por eso Siempre derribamos Este mito Perfecto Es un mundo Completamente Diferente Que yo tengo En la cabeza ¿Verdad? O sea Por más que sea Light Igual es necesario Tener en consideración Que todo en exceso Es malo Exacto Y que ese producto Está destinado Para algo en particular Muy bien Si trabajo todo el día Ahí nos identificamos Muchos Y tengo familia El ciclismo No es para mí Eric Ilústranos con ese mito ¿Es cierto? Completamente falso Gente que tiene Cuatro hijos Tiene que llevarlos a la escuela Tiene que darles a desayunar Tiene que trabajar todo el día Tiene que recogerlos Tiene que hacer deberes Aún así Pedalea Solamente es que acoples Tu estilo de vida O te organizes Para tener tu tiempo Para andar en bicicleta Ya sea los fines de semana Ya sea muy en la madrugada Sales a las 5 de la mañana O sales a las 9 de la noche 8 de la noche A varias como la ciclovía La montaña Entre amigos Entre otros Así que No, completamente No es porque trabajes mucho No vas a tener tiempo Para andar en ciclismo No, tienes que simplemente Organizarte Mira, algo interesante Que tú mencionaste Y que es muy cierto En este deporte Que es muy bonito Justamente En las diferentes regiones Del Ecuador Existen diferentes horarios Para disfrutarlo Así que si eres una persona Muy ocupada Que trabaja con muchos de nosotros Y que te identificas Con familia Con hijos Con responsabilidades Que la verdad Por decirlo así De ese modo todos Existen horarios En que tú puedes disfrutarlo Y darte una pausa Una salida por ejemplo Que solemos hacer En las madrugadas 5, 5, 5 y media De la mañana Ya estamos de vuelta A nuestra casa A las 7, 8 de la mañana Con el pan y la leche Entonces Y voy a hacer rapidito Para hacer el corriente Y empieza todo el día Exacto Lo mejor de todo Hacer un deporte Tan intenso Como es de adrenalina Como es el ciclismo Por lo menos yo lo veo así Te llenas tanta energía Que empiezas el día Así sumamente bien Y con una No sé qué química Se te pone en el cuerpo La endorfina ¿Verdad? Exactamente Y estás así toda la mañana Y por eso es que Algunas veces también Otro mito Que mismo sale por ahí También es Somos una especie Diferente de ser humano Porque la típica A las 8, 9 de la noche Estás así Claro En el sueño Y todo el mundo quiere salir A farrear, a comer Entonces tú estás No, ¿Por qué? Porque te levantaste A las 5 de la mañana Y mañana también quieres salir Y hasta cierto modo Es saludable Porque estamos dejando De consumir alcohol Y entre otras Pero bueno Vamos ahora a pasar A un breve corte comercial Aquí en Villa Mejor Tu Médico en Casa Y volvemos enseguida Con este interesante tema Los esperamos Estamos de vuelta en Villa Mejor Estamos eléctricos El día de hoy aquí En el set Como se lo pueden imaginar Con Eric Y con Ángela Este tema Nos ha movilizado muchísimo Más allá de compartir El deporte Y compartir De cierto modo El estilo de vida saludable Por eso nuestros televidentes Por favor Mi metabolismo es lento Por eso engordo Por eso engordo más rápido ¿Sí? Tienes un peso mayor Tienes un peso mayor Anímate a hacer deporte Anímate a hacer ejercicio Anímate al ciclismo Porque no tienes el impacto De estar trotando Y corriendo Que puede afectar tus rodillas Y o tus articulaciones Tus articulaciones Tiene que ser la palabra técnica Correcto Pero el ciclismo es muy muy chévere Y vas a conocer Millón millón gente Y no No tengas miedo De salir a andar No tengas miedo De hacer deporte Y en ese conocer Millón gente Es importante lo que tú has dicho Porque en ese conocer Millón gente Hay diferentes ritmos Claro Son las que van a un ritmo Mucho más despacio Más conservador Que otros Porque en los grupos Que salimos semanalmente Que es importante conocerlo Existe una gran variedad De personas Que dicen Yo soy principiante Big Junior Etcétera Hay para todo Así que Es importante conocerlo Hay un tema que quiero dar Regla número 20 Del ciclismo Nunca le creas a un ciclista Cuando pienses Cuando pienses Vamos a ir suavecito Vamos a ir solamente No es mentira No digamos que el grupo es Pero si sucede Si sucede Pero lo importante Es que cuando salimos El grupo es de todo Te compactas Y cuando salgas del grupo Nunca estás Solo Siempre estás acompañado Y estás en grupo Eso es muy importante Ahora Ha levantado mucho interés El tema Y entiendo que hay una Consulta en redes Así que adelante Por favor Nos preguntan Existen ciclistas Que salen Andar con el estómago vacío ¿Qué recomiendan En esta situación? O sea Si hay personas Que salen con el estómago vacío Hemos visto ya un poquito Esta pregunta Tal vez Podemos puntualizar Algo un poco más concreto Ángela Claro Por supuesto Hay personas Que salen con el estómago vacío Porque piensan Que ya realizando la actividad Van a quemar más calorías Pero no Siempre tiene que ir acompañado De por lo menos Un snack Una fruta O una barra de proteína ¿Qué nos estarías recomendando? Porque veo que esta pregunta Se está repitiendo Hablamos de potasio Guineo ¿Qué otra fruta nos puede aportar Para arrancar Manzanita Pera ¿Alguna manzana En color verde Roja? No importa Indervante Pera ¿Qué más? También podemos hacer Otro tipo Por ejemplo Los frutos secos También nos ayudan ¿Sí? ¿Cómo por ejemplo? Avellanas Nueces Almendras Dijiste barra nutricional Que eso nos Hace Claro Una barrita proteica Esas barritas proteicas Algunas en particular No digamos marcas Bueno en marcas no Pero realmente Siempre le dan La etiqueta nutricional Y si está Entre los primeros componentes Proteína y fibra Es excelente Si entre los primeros componentes Azúcares y grasas Pues descártela Proteína Aportando al tema Lo peor que puedes hacer Es salir en la mañana A hacer deporte O ciclismo Sin desevinar Yo lo hice Y tuve Y muchos lo han hecho Y es muy malo No rindes bien Te puedes recalambrar Comienzas a fatigarte Más durante el día Entonces Cuando Mi nutricionista Cuando tuve Con la asesoría de nutricionista Si Una avena Una manzana Un guineo Y si es que No compraste O no tuviste En el grupo que vas a salir Please Alguien que me lleve algo Para picar Y te lo puedas ingerir Antes de pegar ya Claro Y eso es importante Porque justamente Puedes incurrir En tener un accidente Que justamente Es lo que queremos evitar Y ojo Que esto es importante Porque es una recomendación A la cual vamos a pasar En este momento Que es Tanto en una dieta Que no sea equilibrada Que no sea saludable Puedes tener luego problemas Trastornos claros Serios Como en hacer deporte Sin estar preparado Sin estar equilibrado Sin estar con una buena nutrición Para que puedas rendir Y que para en el grupo Que tú salgas disfrutes Y evites accidentes Desde un calambre Entre otras cosas Entonces Para cerrar el programa Que se nos ha acabado el tiempo Prácticamente ¿Qué recomendaciones Podemos dar a los televidentes En base a la nutrición Bueno, lo que principal Es importante Es que consulten A un profesional No se dejen llevar Por el internet O por las revistas Porque cada alimentación Es personalizada Y es muy variada Entonces Se acopla A la condición A su ejercicio O a una patología Ya adyacente O sea, si ya tiene Una patología Puede buscar La ayuda nutricionista Y puede valorarse O sea, correctamente Algo que nos gusta Aquí en Viva Mejor Es la prevención Me gustaría hacer énfasis Que si tú conoces Que en tu familia Hay antecedentes patológicos Hay diabetes Hay cardiopatías Etcétera, etcétera Más razón Para que antes De que esto suceda Porque puede que suceda Porque no Acudas al especialista Para que ya lleve A una buena nutrición A un buen estilo Y evites eso ¿Correcto? Sí, por supuesto La prevención está De la mano De la alimentación Y eso es algo Que hacemos mucho énfasis Aquí en Viva Mejor Justamente Entonces ¿Qué recomendaciones Podríamos dar Eric? Tú como influencer El mountain bike GIE Para las personas Que nos están escuchando Y que se están Por cierto Al parecer Animando con el ciclismo Bueno El ciclismo es una tendencia Que está creciendo A nivel mundial Aquí en Ecuador No es una limitante Estamos creciendo el ciclismo Mi recomendación es Anda a la tienda Cómprate la bicicleta Que puedas comprarte Para ti Para tus hijos Para tus hijos Y sal Simplemente sal al parque Sal a dar una vuelta En las tardes Busca en las aplicaciones Para organizar ¿Qué aplicaciones? Bueno Hay una aplicación Que se llama Stam App Que la puedes encontrar S-T-A-M S-T-A-M A-P-P Que puedes encontrarla En Android Como en iOS Donde gente postea Yo por lo menos Posteo cada vez que salgo Veo el nivel Que voy a hacer Y obviamente salimos en grupo Pero aún dime Sal Sal a andar en bicicleta Créeme que te vas a divertir Créeme que te vas a sentir tan bien Y vas a conocer gente Igual de loca como tú Y que tiene una forma de vida Tan intensa como la tuya Así es Y sabes que Lo mejor tú es que Son todos diferentes ¿Por qué? Porque uno es doctor Otro es nutricionista Otro es abogado Licenciado Yo que soy marquetero Retirado también Tienes gente retirada Y tienes de todo Pero todos nos unimos En esta buena vida Como yo le digo Actitud MTB Exacto Es como una familia Porque hasta niños Hemos salido con niños De 6, 7 añitos Que van más rápido que uno Sí Es súper interesante Como masa crítica Entre otras Y bien Tenemos antes de culminar Una consulta más en redes Así que por favor Compartámoslas con el resto De nuestros televidentes Dice Tengo 57 años En general saludable Pero he subido de peso Soy de talla 1.50 pesos 62 kilos Con triglicerios Colesterol un poco más De lo normal Intolerante a la lactosa Como avena Pan, granos Carnes rojas Grasas Me está haciendo Arambre usted ¿Qué dieta me recomienda Para bajar Y volver al peso Normal De 55 o 56 kilos? Ángela Creo que esta pregunta Estaba para ti Claro Primero evaluamos ¿Cómo está el registro De su colesterol De sus triglicéridos? Porque siempre estos exámenes Y estos puntos Hacen que esta dieta Sea restringida En algunos ciertos tipos De alimentos ¿No? Así que las pautas alimentarias Siempre van a ser las mismas Proteínas Grasas Vegetales Frutas Siempre mantener Este tipo de estilo Pero Generalmente Para bajar de peso De una forma sana Y equitativa No Con efecto rebote Exactamente Con efecto rebote Sí Es evaluar Cómo está este colesterol En qué alimentos Los está consumiendo Porque si ya está El colesterol sérico En sangre Correcto Sí Es porque Hay un porqué Sí Porque hay una cierta cantidad De alimentos Que son poco saludables Que está consumiendo O sea yo quiero saber ¿Cuál es su recordatorio? ¿Cuál es su frecuente? A veces hay personas Que comen a deshoras Entonces también genera Y eso contribuye Por supuesto Sí Cierto tipo de utilicero Para alimentos Recuérdenos tus redes sociales Para que te puedan consultar Por supuesto Me pueden consultar O me pueden escribir A ArrobaFoodTherapyEC O sea su guión EC En Instagram O en Facebook Perfecto Así que ya lo sabe Para la consulta Y tu red social ¿Nos recuerdas Eric? Yo soy MTBGYE Aquí está la consulta Perfecto Pueden ver En Instagram En Facebook En Youtube Ahí están todos los videos En Instagram Es donde más posteo Y más loco estoy Así que ya saben Ahí pueden conocer Cómo hacer el deporte Hemos terminado el programa El día de hoy No sin antes agradecerles A ustedes por sus consultas En nuestras redes sociales Vía Mejor TV Y en las llamadas al aire Que hemos tenido Así que muchísimas gracias Eric por tu tiempo Y Anésla también Por contribuir En este día de hoy Ha sido muy entretenido El programa Muchísimas gracias Nos vemos pronto Aquí en Vía Mejor TV Tu médico en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!